¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Plantas vs Zombies 2. En el video pasado terminamos Vuelta Cassette de Neon y ahora vamos a empezar el... ¿cómo se llama? Pantano del Jurásico. Tiene la misma dificultad que Vuelta Cassette de Neon, pero yo creo que esos dinosaurios van a estar más molestos que nada. Vamos a revisar antes la tienda. Creo que había cosas que comprar según los retos que había de la semana. Vamos a comprar este trajecito. ¿10 monedas? Pues cómo no comprarlo eso. Este cuesta 20 gemas o joyas. ¿Qué más da? Y otras 10 monedas. ¡Pum! ¡Pam! ¡Listo! Venden este lote de 99 pesos. Suena bien, pero como que está muy fuerte esta nuez de premium. No sé, no. No la quiero comprar. Pero quién sabe, ya veremos después. Quedan 5 días, así que quién sabe. No hay nada más. Ahí está. El bong choy. ¿Cómo no? Deme esas semillas de bong choy. ¡20! ¡Wiii! Oye, hasta eso no le faltan tanto para subir de nivel. Debería de ponerme a subir de nivel el bong choy. Haciendo piñatas del... de Egipto. Este pues también nos puede servir después. Este me imagino que también. No veo cuántas monedas tengo, así que bueno, las voy a comprar también. ¡Pum! Ay, creo que hasta subió de nivel. Bueno, vamos ahora sí a empezar el pantano jurásico. Tú no. Tú no. Tú tampoco. Tú tampoco. Tú. Veamos qué tal nos trata Jurassic Park. 16 minutos nos quedan para la piñata. No he hecho ninguna piñata en... yo creo que más de dos meses o algo así. Vamos a hacer la piñata. Quedan 15 minutos. Me convencieron con eso de que quedaban 15 minutos, así que todavía no vamos a empezar el jurásico. Vamos a hacer esta piñata. A ver si no pierdo instantáneamente. ¿Dónde vendrá el primero? Aquí. Vamos a poner este otro acá. Lirio poderoso. Vamos a hacer que salgan más minas. Pum, pum, pum. Otro lirio poderoso. Vamos a poner más minas. Pum, 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 pum. Muy bien. Excelente. Esto está funcionando decentemente. Vamos a poner este acá. No sé si es lo que querían que hiciera o no. Pero obvio tenemos que aprovechar estas tres casillas de energía. Vamos a poner este otro acá. Sacar más minas todavía. Sacar más minas todavía. Y más minas todavía. Y más minas todavía. Y adivinen qué más. Más minas. Y más minas. Y era puré de papa para todo el restaurante. Todos. Todos tienen patatas para todos. Órale. 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 Todos con sus patatas. Todos. Todos con patatas. Puré de papa gratis para todos. ¿Qué caos está haciendo aquí? ¿Será acaso esto lo que querían que hiciera? Yo me imagino que sí, ¿no? Me está haciendo falta aquí abajo algo. Rayos. A ver. Necesitamos más aquí. Daño aquí. Ya son los últimos, ¿verdad? Hola. Fuera todos. Capitán Lirio Poderoso. Eh, sí se quedó ahí así como que. Yeee. Me gusta aplaudir cuando salen las piñatas. Cinco de papa caliente. Cinco de papa caliente. Y mil monedas. Oh, mira. Estuvo tan cerca. Siempre está tan cerca y nunca la tiene. Yo creo que está arreglado esto. No, no va a haber ningún anuncio porque no. No, funcionan. Ok, ahora sí. Ya. Hicimos la piñata rápido. Vamos ahora sí a hacer el día cinco. No, no es cierto. Todavía no. Tenemos una misión completada ya. Todo se opone a empezar el parque jurásico. A ver. El viaje de Dema al pantano del jurásico. Tenemos que usar la nuez primitiva. Pero no es gran problema porque Dema usar nuez primitiva constantemente. Dema requerir de sol. Dema requerir de sol. Requerir de más sol. Requerir de nuez que ya está. Requerir de lanzaguisantes primitivo. Porque requerimos empuje. ¿Qué más requerimos? Daño. Requerimos. ¿Qué más requerimos? Requerir de un fantasma. ¿Dónde está el fantasmita? Que no lo veo. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está. Ahí está el fantasma. Dema estar ciego y no encontrar fantasma. Pero ya encontrarlo. Vamos a poner este. Para que nos ayude con el empuje. A veces estoy tentado en usar estas lanzas avias. Que hacen muy buen... Alentan a los zombies constantemente. Eso puede ser bueno para... Mantenerlos en las casillas lo más lejos posible. Más tiempo. Pero no sé. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Daño? Sol. Defensa. Ponemos unas pugas. Ah, el bong choy. Pues acabo de comprar semillas del bong choy. ¿Cómo se me olvida el mejor compañero de este juego? Ah. Por ellos. Preparados. Listos. A plantar unha munga. Dema plantar solecito para empezar. Creo que requerir nuevas plantas de sol. Porque bebecitos solares, donguitos. Tardar en generar sol. Tal vez también sea buen tiempo de poner sol otra planta como pirasol. Pero yo creo que primero vamos a revisar planta primitiva. Lo malo es que parece que no poder eliminar raptores. Esos raptores aparecen solos y no se van. Las plantas son amigas de los raptores y no les pegan. Juegan a fútbol con los zombies. Empujarlos más cerca de mi patio. Pero todos sabemos que zombies no ser bienvenidos a mi patio. Bloquear con nuez primitiva. Oh no. Al raptor le vale la nuez primitiva. Y empujar mi zombie. Esto no ser bueno. Yo creo que todo esto va a estar tranquilo. Porque ser los primeros días de esta cosa. Ok. Sí, está tranquilo esto. Tengo muy cerca este filtro. Siento mi aliento topar ahí con el filtro pop. Que ya me hacía falta comprar ese filtro para todas las P's y todo lo que diga. Entonces todo eso sonaba muy feo. Yo creo que ahorita todavía suena feo porque estoy muy cerca del micrófono. Pero ya no suena tan feo como antes. Aléjese de mi jardín. Por la espalda le pegamos. Capitán Anguito. Yeah. Ahí está el día 5 completado. Demo a completar día 5. Faltan tres niveles para la Zeta perfumada. Creo que no he ido a mi jardín Zen para sacar las monedas que ya tengo. Siento un temblar de tierra, peñe. Más dinosaurios. En efecto, usuario Dave se acerca a un rebaño de estegosaurios. Mis sensores indican que atraparán zombies con su rabo y después los lanzarán de un golpe. ¡Justo lo que haría yo! Eso no es bueno. Esos dinosaurios no son buenos. ¿Quién los invitó a ustedes? Plantas contra zombies. No plantas contra zombies y dinosaurios. ¿Qué clase de estafa es esta? Sigamos con lo mismo. Preparados, listos. Plantar. Ya saber, ustedes, amigos y amigas. Comenzar con solecito. Esperar a ver dónde zombie primero salir. Y poner daño. Ahí va a venir zombie primero. Los zombies esperan puré de papa, pero no hay. Pronto va a haber de la papa más deliciosa y de alta calidad que pueda haber en este planeta. El sabor es tan delicioso y explosivo que no lo podrán creer. Pero tenemos que primero llegar ahí por él. Estoy esperando a que salga el sol. Se aproxima una gran horda de zombies. Vamos a poner defensa aquí. Vaya que sí vienen muchos zombies ahí. Ya casi se llena el solecito. Vamos. Resplandéseme. Resplandéseme con tu florecimiento. Y otra vez, por favor. Es justo lo que quería hacer, pero me tardé mucho en hacerlo. Aquí abajo. Ponemos una nuez. Ponemos un bombachoy. Otro de daño. Ok. Todo bien. Todo bien por ahora. El gom. Eso nunca es bueno. El gom. No he visto cómo funciona esa cola de estegosaurio. Nomás los veo ahí. Me imagino que los lanzan como catapultas, ¿no? Capitán. Oculto ahí en la cola. Fuera. Fuera. Shushu. Fuera. Váyase. Se fue el de abajo. Mira, ahí está. Capitán Chavo del Ocho. Dos niveles falsar. Cien monedas. Tres semillas de nuez primitiva. Tres de papapum primitiva. Bababum. Explota la flor. Objetivos del nivel. No dejar que los zombies pisen flores. Rayos. Pero mira, ahora sí están en medio. Ahora sí podemos aplicarla. Ah, no, no, no podemos. ¿Por qué? No hay. Porque no nos dejan usar nuestras flores. No hay nuestras plantas. Pues voy a poner en medio ahí las nueces para que no las pisen. Si rompen la nuez, pues es que ya perdimos. ¿Dónde venir el siguiente zombie? Requerir. Aquí está. Poner lanzaguisantes aquí y ahí. Este está peligroso. Este está peligroso. Uy, 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 uy. Cuidado. Lo único que falta es que el raptor pisara las flores y saliera. Uy, no me perdiste. Uy, eso se pasó de lanza. De lanzamiento de zombie. Órale. Coma, 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 coma. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué atraemos con... Ah, la piedra. Es una cubeta, pero está hecha de piedra. Eso es trampa. No debería de poder usar un lanza... Digo, un magneto Z. No debería. Vamos a guardar esa cereza para más después. Esta está peligrosa. Hay que mejorarla. Hay que restaurar la nuez. Acá arriba también. Vamos a tumbar todos estos de aquí. Ale. No ser invitados a mi jardín. Y no has permitido entrar con sus gorros de piedra metálicos. No hay brains. Váyanse. No hay. Cabum, todos. ¿Quién falta? ¿Quién está? ¿Quién está moribundo ahí? Nadie. Están todos bien. Vamos a dejarlo ahí. Magneto Z. También curioso que los sombreros son piedras con un dibujo de una cubeta. Tal vez me está yendo muy bien porque esta planta la tengo más, de nivel un poquito más alta. Ni modo voy a poner doble capa. Ay, 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 ay. Doble capa. ¿Y listo? Capitán Magneto Z. Faltar un nivel más y desbloquear Z perfumada. Cien monedas. Cuatro de papapum primitiva. No vi cuántas de la nuez primitiva, pero me las dieron. Esa admiración en mi jardín siempre me dice, hey, no has visto mi jardín. Tengo que usar todos estos, pero los estoy guardando para una emergencia. Como que la música se cuatrapió ahí, ¿verdad? Faltan 50 segundos. Rápido, hagan la fiesta antes de que se acabe. Oh, no. Qué bueno que la hice. Analicé una nueva planta, usuario Dave. Z perfumada encanta a los dinosaurios y los vuelve contra los zombies. ¿Poder dinosaurio de nuestro lado? Estas son noticias tan buenas como un taco. A ver, Z perfumada. Eso no los había visto. ¿Es como la hipnozeta? Quiero imaginarme que es como la hipnozeta. A ver, ¿qué perdí aquí? El bomb choy, ¿verdad? Entonces sí necesitamos magnetozeta para los cascos. Bueno, de preferencia deberíamos de tener. Vamos a seguir así. No he tenido que usar al fantasma ni a esto, casi. Pero es porque apenas empezamos. No hay que confiarnos. Me han dicho que estos son de los niveles más molestos que hay. Por los mismos dinosaurios. A ver. Quiero ver cómo funciona esto. Ok, ¿eso detiene a los dinosaurios? Entonces sí hay forma de detener a los dinosaurios. Pero te cuesta una planta. Eso. No es bueno. No es nada bueno. Nada bueno. Fuera. Pero se queda así ya permanentemente o así se despierta. Ah, mira, y te ayuda y los empuja a ellas. Ah, uh, 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 uh. Eso está muy bueno entonces. Eso es muy bueno. No voy a tener que usar esto. Se aproxima una gran horda de zombies. Aquí vamos a usar otro perfume. Lo malo es que se tarda el perfume en salir. No podemos hacer esto. Y listo. No, no haber problema. Todos los dinosaurios perfumados. Mira, eso yo no sabía que se podía hacer. Que podías poner a los dinosaurios de tu lado. Eso suena... Suena muy poderoso, la verdad. Esto suena más como de rancho que de prehistórico. Aquí estamos en mi rancho. Con el viejo este. Pero estos dinosaurios vienen para acá y quieren comerse mi cerebro. Con la guitarrita. Este se ve muy feliz. Como que necesita un perfumito. No. Apenas iba a poner el capitán ahí. Desbloquea la seta perfumada. 100 monedas. 12 semillas de seta perfumada. 2 de la nuez primitiva. Wiii. Completado. Así completamos la misión. Penny, me acabo de acordar de lo mucho que me gustan las letras mudas. Qué coincidencia, usuario Dave. Porque se acerca una bandada... Una bandada... De... Cero lácteos. Pero... De... 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 Sobrevive el ataque zombie con las plantas que me dan. Ok. Ah, yo quería irme de la almanaque para mejorar mi perfume. No me dieron... No me dieron la oportunidad. No me animo. No pasa nada. No pasa nada. Lo único que pasa es que no tengo ahora... No tengo mi sol gratis. Primer cliente. Primer cliente a venir. Patata a poner. Cliente feliz. Cliente feliz. Ahora sí voy a tener que poner doble capa de hongos porque si no... Si no, no vamos a poder. ¿De qué reír los zombies se creen muy listos pero por algo querer comer cerebros porque no tener cerebros ellos mismos. Aquí. Así que por eso creerse listos porque no lo son. Terroráctilos. 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 No sé qué hagan los terroráctilos. No quiero saberlo la verdad. Eso es lo que hacen. Ay no. Son los... ¿Cómo se llaman? Son los mineros esos de los picos. Oh no. Vamos a poner el perfume. Ah, el zombie también se voltea. Ah, no es cierto. Voy a estar equivocado con esto. No sé qué estar haciendo. ¡Auxilio! Cabum, ok. Esto es ser molesto. Esto es ser muy molesto. ¿Qué hacer aquí? ¡Auxilio! Rayos. Los dinosaurios son muy molestos. Vale. Ya veo por qué son muy molestos estos zombies. Digo, esos dinosaurios. ¿Ve este? Qué molesto, eh. Entonces sale de control. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. ¡Ah! ¿Qué hago aquí? Son muchos dinosaurios como para transformarlos a todos luego, luego. Oh no. ¡Ay no! ¡Ay no! Esto es lo que creo que voy a hacer. Pero esto ya se me salió de control. ¿Qué voy a hacer ahí? ¡Ah no! Ya perdí ahí. No puedo hacer nada ahí. Ni acá arriba tampoco. No puedo hacer nada ahí. No puedo hacer nada ahí. Pasarle al refrigerador y tomar lo que quieran. ¡Ay no! ¿Qué cara hay? Esto es de lo peor. Esos dinosaurios son de lo peor. Esto no está funcionando. ¿Qué tengo que cambiar aquí? Esos dinosaurios. Son muchos dinosaurios. No los puedo perfumar a todos. No los puedo perfumar a todos. A lo mejor ya sé que es lo que tengo que hacer. Creo que ya sé que tengo que hacer. En vez de plantar los soles aquí, hay que dejar un espacio con patatas. Al cabo nomás pueden aventar a uno a la vez. Entonces vamos a empezar a ponerlos acá el sol. Igual el primer cliente hay que dejarlo ahí, que llegue. Aquí viene este primero. Luego ponemos este sol acá. Ponemos este acá. Y ahora hay que ver dónde va a venir el que sigue. Bueno, lo voy a poner ahí mientras. Aquí viene otro. Patatas, patatas. Se aproxima una gran horda de zombies. Tan rápido. Aquí viene el primer dinosaurio. Vamos a poner el perfume. Para que nos dé tiempo de plantar más. Ok, ahí. Oh rayos. Oh rayos. Oh rayos. Oh rayos. Oh rayos. Oh rayos. Abajo también. Rayos. ¿Qué hice? ¿Qué hago aquí? No puedo hacer nada. Obvio debo de poder hacer algo aquí, pero no me está dando tiempo. No lo estoy haciendo bien. No sé. Así que también tengo que poner las defensas luego luego. Si no, se van a salir de control. Pues ni modo ya. Pásenle. Sí. 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 Ok, vamos a poner nuez ahí Patata acá Vamos a enamorar a este dinosaurio Mira, justo donde no tengo una patata Aventó esta Clásico Y aquí sí tengo, pero Bueno, ok, justo salió Debo ponerlo acá Mira si se iba a llegar ahí y pum Ok Si es más o menos lo que estaba pensando hacer Ok, vamos a poner Hasta aquí Vale Alejense de mi rancho Prehistorico Ok, vamos a poner otra línea de defensa Daño aquí Kaboom Tú, deténgase Pum, ok Pues ya, ya casi acabamos, ahora sí A ver, vamos a conseguir sol Porque nos está haciendo falta sol Ok Parece que ahora sí lo logré Parece ¿Está acaso listo esta patata? Ah, él lo empujó a esto Váyase, váyase Fuera de mi restaurante Fuera Capitán no es No es No es piedra Eso no es piedra Muy mala broma Bueno Si esto sí ya se está poniendo feo Esto ya se está poniendo rudo Y apenas estamos empezando ¿Qué día vamos? En el 9 En el 10 Bueno Por aquí lo dejamos ahora En el siguiente episodio Seguimos con El mundo prehistórico Jurásico Parque Jurassic Park ¿Cuánto nos falta ya para El girasol? ¿Saben qué? Bueno, nos falta A lo mejor en el siguiente video Lo conseguimos A lo mejor Pero yo creo que voy a hacer la prueba Y vamos a usar el El virasol ahora A ver si nos funciona bien Pero no sé A ver qué tal nos va Gracias por ver Espero que les haya gustado Continuamos Plantas contra zombies En el siguiente episodio Gracias por ver Saludos a todos Y sale Bye ¡Gracias!